Está sonando la alarma, el sismo, de venta el sismo de la zona capital. Seven Rock te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, los especialistas ya están informando que un nuevo sismo o terremoto moderado ha sacudido este último 17 de mayo. Y es que están advirtiendo que una fuerte llamarada solar está provocando esto. Y ahora le acaba de tocar a un país de Centroamérica. Los expertos acaban de manifestar que un fuerte sismo o terremoto ha sacudido al país de Guatemala. El epicentro ha ocurrido a 20 kilómetros al sureste de Santa Cruz de Quiché. Y se ha extendido a pequeñas partes de El Salvador, en pequeñas partes de México como en Oaxaca y Chiapas, en Belice. Al igual que en pequeñas partes de Honduras. Siendo este el mapa que nos comparten los expertos para poder ver cómo se ha extendido esta onda. Inicialmente la magnitud fue de 6.1 grados. Pero luego fue elevada a 6.4. Esto ha ocurrido en horas de la tarde. Han indicado que la profundidad de este sismo o terremoto ha sido de 255 kilómetros. Por lo que han detallado que es poco probable que pase a mayores. Como casas destruidas, informan los especialistas. El sismo se registró aproximadamente a las 17 horas de la tarde en el departamento de Totonicapán, en Guatemala. Y muchas personas han indicado que ha sido fuerte en el departamento de San Marcos. Los especialistas están indicando que en estos momentos nos encontramos cursando una llamarada solar clase M9.6. Que puede provocar sismos, terremotos y erupciones volcánicas en las próximas horas o días. Están advirtiendo que tengamos una mochila de emergencia preparada. Ya que un sismo puede arremeser en cualquier momento. Recomiendan ubicar zonas seguras e ir a zonas despejadas. Escríbenos tu opinión en los comentarios acerca de estos fuertes acontecimientos. Suscríbete a este canal para más información actualizada. Un abrazo amigo. Un abrazo amigo.